Una cámara de 35 milímetros y empecé a tomar fotos. Varias de esas fotos todavía siguen siendo mis mejores fotos. Y después compré otra cámara, ya mejor. Y en 1955, cuando ya había dado clases de psicología en la Universidad de Boston, pensé que era importante humanizar a Rusia para la población norteamericana. Era probable que entráramos en guerra en ese momento contra Rusia. Y era más difícil de lo que yo creía. Y también sigue siendo difícil en estos tiempos. Que el hecho de que la paz se da al conocer a tu vecino. Y al conocer a tu vecino, puedes empezar a amarlo. Y la cámara de la película es tan adepta a darte ese tipo de familiaridad. Entonces, utilicé una cámara de la televisión CBS, asegurándoles que yo podría entrar a los hospitales mentales en Rusia. Bueno, yo no tenía la seguridad, en realidad. Hasta que llegué a Rusia, y entonces entré a una fiesta de la embajada. Y conocí a un líder soviético. Y él me puso en contacto con el que encabezaba el departamento de psiquiatría. Y quiero comenzar otra cosa. Yo no tenía sonido, así que tenía yo que utilizar la narrativa. Varios años después, en 1959 o 60, me reuní con diferentes personas que tenían más experiencia que yo. Y tenían la idea del cine, cine de la verdad. Y yo me volví parte del equipo. Hicimos varios estrenos que revolucionaron las películas documentales, que ya no dependían de un narrador o de una persona que presentara. Nos dejaba, daba la sensación de que uno estaba ahí. Y si el camarógrafo es muy bueno, obtienes más de estar ahí que si en realidad hubieras estado. Es inspirador hacer un documental cuando te das cuenta que es el proceso de hacer amigos con personas extrañas. Y no puede haber nada malo en ello. Porque te pone en contacto con la realidad. Y eso es verdad. Es lo que necesitamos casi todos en muchas ocasiones. Así es que... Creo que hay 17 clips en total. Y ustedes pueden hacer las preguntas de cualquier clip que vean. Porque esto explica toda mi carrera. Empecé con la psiquiatría. Y después un poquito de panoramas de Rusia en motocicleta. Y después... La parte de una campaña entre Kennedy y Humphrey. Con esa película... Fue que empezó todo este movimiento por América... Y en el resto del mundo. Como consecuencia. Así que... Bueno... Siéntense... Gracias. Gracias. Lo que hacía en Estados Unidos. Pero... Filmé esas... Esas tomas. Y entonces... Esperé los trenes. Había muchas personas. Hasta que encontré a alguien. Que me pareció interesante. Sobre todo cuando se bajó del tren. Y esas historias... Constituyen la parte más importante de la película. Todas ellas descubiertas en el tren. Y hay personas... Que tienen conversaciones espontáneas. Que son interesantes también en el tren. Creo que... Esa escena... Describe... De la mejor manera posible... Las posibilidades... Que son infinitas. Lugares... Donde los extraños se vuelven amigos. Y... Nosotros nos encanta viajar en tren. Por esa razón. Pero no estudiamos las vidas reales de las personas. Hasta que nos bajamos del tren con ellos. Y esa es la recompensa especial. En torno a la película que quise hacer. Muchos de ustedes hacen películas. Especialmente documentales. Espero... Que me digan algo. Que me digan que... Viendo lo que vieron... Si les puede ayudar... A hacer el tipo de película... Avanzada... Y que los acercará más... A las personas. Yo sé... Porque... Trato de explicar... Cómo puedo hacer esto. Cómo lo pude hacer. El amor que tenía yo en el corazón... Por las personas. Y... Ese amor... Estoy seguro que... Lo ven en mis ojos. Desde el principio de una relación con una persona. Desde ese momento... Desde el momento que la persona es un extraño. Y la empatía... De mi parte... Pasa a ellos... Y después pasa al público. Entonces... Díganme algo. Si tienes preguntas... Lo ideal sería... Incluso que tenemos nuestras preguntas. Puedes empezar con nuestras preguntas. Y... Y... Si estás pensando... Si estás pensando... Porque... El primero es... El más difícil... ¿Por qué? ¿Por qué? I would like to know... Why you choose that first plane... To get closer to... To your subjects. The first picture. The first plane. I'm sorry. The first plane. The close-ups. The first plane. Close-ups. The plane. Or close-ups. Close-ups. Yes. ¿Por qué uso close-ups? Ok. Porque la cara te dice mucho. Te dice tanto... Te dice tanto... Cuando escuchas lo que grabaste. Afortunadamente, cuando yo era niño... Yo oía una pieza de música clásica... Tras otra y tras otra. Porque mi padre era músico. Y él ponía la música... Y me encantó la música. Desarrollé el amor por la música. No solo por la música en sí. Si no las expresiones de mi padre. Su rostro. Y eso me hizo... Concentrarme más en la música. Y Great. Es un gran fotógrafo. Su último nombre fue Cole. No me olvidé. Hay un fotógrafo muy bueno. Cole. Robert Cole. Y le preguntaron... Más bien, le pidieron que le diera un consejo. A los fotógrafos jóvenes. Y él nada más dijo... Acérquense. Acérquense. Y algunas veces acercarte... Significa... Que una segunda persona salga en la filmación. O a lo mejor ustedes vieron la fotografía de Henri Cartier de Matisse rodeado de palomas blancas. Qué bueno que... No le tomó nada más la cara porque incluyó las palomas. Y eso dice más... Del personaje de Matisse. Entonces acércate. ¿Cómo es posible acercarse tanto? ¿Cómo es posible acercarse tanto? Y que el personaje siga siendo iguales conmigo. Y que el personaje siga siendo iguales conmigo. Que no lo tenga cámara. Que no lo tenga cámara. Es establecer una relación de empatía y de confianza. Y tener la confianza que la cámara no va a ser un intruso. Y que la utilices de tal manera que no sea un intruso. Porque si se vuelve algo demasiado personal, entonces bajas la cámara. Pero hay muchas cosas que son muy personales. Y que el personaje preferiría tener en una película que no tenerla. Y tienes que tener el sentido de lo que está bien y qué tan tanto acercarse. Qué tan lejos ir. No nos debemos perder los momentos de vulnerabilidad. Que dicen mucho de lo que está sucediendo. Yo tengo una especie de modelo de lo que quiero. Pero todavía no he llegado. Pero recuerdo cuando era niño en Boston. Las costumbres para las clases, la clase media, es que el esposo le pegaba al hijo si se portaba mal. Era como un cinturón. Pero mi padre nunca me pegó. Teníamos nada más el cinturón en la casa, por si acaso. Y un día, tenía yo como nueve o diez años, me pegó porque me porté muy mal. Pero cuando caminaba yo por la casa, momentos después, pasé a su recámara y estaba volteado a la pared, llorando. Lo oía, lo puedo ver, recuerdo esa escena, porque la recuerdo una vez y otra vez y muchas veces. Me dio algo que con otra manera no lo hubiera podido tener. Y me dijo el amor que tenía por mí. Me lo expresó con eso. Si hubiera yo tenido una cámara, y ahora utilizo una cámara de bolsillo. y lo hubiera sacado en ese momento, y hubiera tomado ese momento. Hay momentos fascinantes en la vida de cualquier persona. Solo tienes que estar ahí en el momento preciso, con la persona indicada frente a ti. Debo decirte que esto fue una emoción cuando filmé al vendedor haciendo su mejor esfuerzo y fallando. Y la niña que va con su madre y la madre se sienta en el piano y toca. Una pieza y a medida que va terminando, parece que se diseñó para expresar los sentimientos del vendedor. De la depresión y de la frustración por haber fallado. Eso fue, valió la pena filmarlo. No se le dio ninguna instrucción, pero la fuerza de la realidad hizo que se diera, y que se diera bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues la verdad es un placer para que todos nosotros que se encuentren en México. Y a mí me impresiona esto, no, la gran capacidad y la tolerancia y la diversidad, de retratar, digamos, la vida cotidiana, las personas de la vida común. Y monstruos, ¿no? O chicos que en un momento estaban alcanzando escenas como los Pigs, o Rolling Stones, ya como Tim Sherry. Pero sobre todo me impresiona más a los orquestadores que vi música, Osawa. Bueno, soy estudiador de música, ¿no? Y sobre todo, ¿qué me diría, maestro, el impacto que le causó ver a Horowitz cuando está él escuchando, ¿no? Y que era un músico tan autocrítico con él mismo, al estar escuchando a Mozart como el instrumento, ¿no? Sobre toda esa parte, así, me impresiona, ¿no? Ver a un monstruo, uno de los, tal vez, tres más grandes piensas del siglo XX como Horowitz, y, pues, lo otro es su relación, si es que la tuvo él con Murray Lerner, aquel gran director que también hacía estos planos de acercamiento a los rostros, en el histórico festival de Newport, en Rhode Island. Gracias. No, no conozco a esa persona. Pero te voy a contar una historia. El desempeño de Horowitz, hace unos 15 años, en la Fundación Rockefeller, me envió a Corea del Norte para que hiciera yo un documental. Así que fui, y cuando iba yo caminando por ahí, con el guía que se nos da siempre, le mostré lo mismo que les enseñé a ustedes de Horowitz para darle una mejor idea de mis métodos. Y vi que cuando observaba, empezaron a rodar las lágrimas por su mejilla. Y cuando terminó la escena, me dijo, ¿sabe? Entre usted y yo, el trabajo que tengo no es lo que en realidad quiero. Porque siempre quise ser concertista, pianista. Y esa escena rompió la distancia de la propaganda y de lo demás. la que teníamos y de repente nos hicimos uno con todas las diferencias y encontramos algo común. Y hasta ahora sigo escribiéndole. Y para verlo de otra manera, filmar a personas de otros países de manera humanista y mostrárselo al país del que provienes. por ejemplo, filmar a personas de Irak como una persona americana que está haciendo películas que puede mostrar las tomas en su propio país. Podría, bueno, profundizar el entusiasmo de entrar en guerra. Yo quiero utilizar mis habilidades de hacer documentales para reducir la guerra y para enfocarme más hacia la paz. Y estoy a punto de hacer una película de un pacificador muy ardiente. Nada más dando seguimiento, dando seguimiento a esta persona y siguiéndola. Como con todas las películas que hago, voy a filmar la experiencia de esta persona haciendo la paz. de tal manera que haya miles de personas que hagan la paz. Entonces hay una buena posibilidad y puedo decirles que hay mucha alegría cuando tienes algo que está bien. Cuando mi hermano y yo éramos guías y teníamos días muy exitosos como cuando filmamos de Té para dos y sabíamos que habíamos hecho algo muy bueno, una filmación buena. Y al final del día alguien dijo, ya crearon un clásico con los hermanos. Es hacer el bien, hacer amigos entre el que hace la película y los personajes y proyectarlo, proyectar esa amistad y hacerte amigo de otras personas. 67 millones podría ser que son los que veo en televisión. Y hay otra cosa que debería yo mencionar. Cuando vieron al vendedor de esa partecita, toda esa película probablemente es el primer documental que habla de características. Porque antes no eran las características reales, eran falsas, pero en esta empezamos con lo real. Y cuando las personas utilizan la palabra presentar o característica, ya no quiere decir una obra de ficción, sino puede ser un documental de características que nos hace pensar Dios mío, ¿por qué no hay más documentales en las salas de cine? Y se están haciendo más documentales que son mejores, sobre todo de este estilo. Aunque la televisión piensa que la parte comercial es una película más fuerte y si incluyes una narración. Cuando vieron la parte, una de las primeras de Hoy en la Noche, de la familia humana que se cambiaba a otra casa, mejor, fue una parte de una película que salió en la televisión y fue las personas con la parte comercial de la televisión los que le agregaron la narración. Sería interesante verla sin narración porque le quita mucho la narración de lo que puedes ver en lugar de agregarle. y por supuesto en la narración tenían que incluir algún comentario contra el comunismo y contra Fidel Castro algo para que se supiera que estaban dando casas pero era nada más para la película. No dijeron por ejemplo que tenían cuidado médicos como no lo tenían en otra parte y tenían un sistema educativo que es más eficaz que en otros sistemas de otras partes del mundo y mucho mejor que en Estados Unidos por ejemplo. Así es que alejémonos de la propaganda y presenciemos lo real. y hagamos nuestros propios juicios. Hicimos una película del aborto y tenemos ambas partes ambas opiniones. Creo que yo la mayor parte de las personas se encontrarán en esos dos segmentos de opinión. más apoyo por lo que yo creo que es legalizar el aborto pero si uno lo quiere hacer de otra manera bueno uno es el que debe pensar en ello. ¿Alguna otra pregunta? sí allá atrás buenas tardes good afternoon I want to know I want to ask a question when a director is filming he is choosing to show something and stop showing another thing so you have to resign and not show something in your experience I would like to know if there's a criteria that you use is there something common to all your work on how you're going to move your camera because you show good sensitivity to show very timely things and some aspects or some gestures that you show as it is so I would like to know if this is the result of intuition upon moving your camera or if it was not your work you have developed any other criterion that indicates what's the right time to move or stop showing that character and moving on to the next or keeping somebody in your camera well there's something about the personality and the history of the the camera and the person that he directed the camera to focus on one and not another but it's important even with that limit that he does so without other things I'm sure that if someone is crying about something in such ways that express the type of love that I'm sure I'm sure that I'm sure that I'm sure because the story I told you to my father is that you know my father and another thing that my dad was an important thing my mother used to say that que hay bien en todas las personas y tal vez estoy filmando a alguien y tal vez la persona no me cae bien pero hago el esfuerzo por encontrar algo bueno en esa persona porque creo como decía mi madre que hay en algún lugar todas las personas tienen algo bueno aún en las peores personas hay algo bueno estoy haciendo algunas películas de antisemitismo y empezamos a entender de que se trata al filmar a judíos y no judíos ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra pregunta? mi pregunta es simple ¿hay algo que no has filmado que querías filmar? y si hay o si hay ¿qué recuerdo haber filmado? si hay algo bueno lo que recuerdo es mi deseo de ganar mucho dinero en un tiempo pero con mis películas eso no sucede pero si yo utilicía si hiciera comerciales si sucedería y tengo una idea maravillosa para un comercial voy a un hospital y espero que a una mujer de luz empiezo a filmar en ese momento cuando le entregan el bebé a la mamá y me concentro en la madre y tal vez tenga yo otra cámara concentrándome en el hijo que a lo mejor está abriendo los ojos debe haber un momento cuando le salgan le rueden las lágrimas por las mejillas de la madre y tenga que acercarse por los Kleenex por favor no se le muestren a los Kleenex antes de que lo haga yo pero yo quiero decir que podrías hacer ese tipo de comercial para cualquier producto filma a la persona experimentando lo mejor de ese producto lo que hace ese producto para la persona en ese momento y vas a vender más producto y espero que como con el comercial del Kleenex des algo especial del valor humano a las personas que lo ven eso es en cuanto a ganar dinero me gustaría también oír algunas de sus opiniones quisiera oírlas yo debería decir que si las personas tienen la determinación de utilizar las entrevistas en sus comerciales yo diría bueno está bien pero podría estar mejor filmar al personaje no respondiendo a las personas de las cámaras sino hablando con otra persona e involucrándose en algo muy interesante en cuanto al tema pero si insistes en entrevistar bueno también hay una parte que podría entrar en esta película yo creo que yo y muchas personas que hacen cine y que son nuevos en el medio repiten lo que ven con entrevistas y demás yo esperaría que estén abiertos a este estilo mi estilo y otras personas que son muy objetivas y que no hablen de propaganda sino disfrutan la idea de colocar a millones de personas donde está la cámara y donde están los sentimientos de las personas y donde el fotógrafo puede transmitir sus sentimientos de manera hermosa con lo que está sucediendo ¿alguna otra pregunta? ¿alguien va a utilizar esta técnica? Buenas tardes I would like to know if it's a coincidence this interest in documentaries that have to do with music or it's just a special taste ¿Muchas de mis películas? se dan porque alguien me llama o porque alguien tiene dinero o algo por ejemplo en la película de los Beatles me llamó la televisión Granada un día y la persona que me llamó me dijo llegan los Beatles en dos horas a Nueva York entonces le dije a los hermanos ¿quién son los Beatles? ¿son buenos? le dijo sí claro que son buenos y entonces dijimos bueno nos fuimos al aeropuerto inmediatamente para ver bajar el avión entramos a la limusina con ellos y como decimos en inglés estábamos nos fuimos al directo a lo que íbamos estuvimos varios días con ellos en el hotel con sus en sus los momentos que tocaban y hubo un sentimiento humano más que filmarlos en la televisión y de manera formal tocamos la puerta de una persona donde vimos que estaba viendo la televisión nos invitaron a pasar y filmamos toda la escena de la familia involucrada en ver a los Beatles en televisión es algo más cercano de lo que estaba pasando y como digo acércate acércate porque esto hay un una guía hay algo muy bonito en la relación de una madre y una hija y dice la verdad de manera tan sorprendente que algunas personas no lo pueden soportar pero para para los de la multitud que les gusta la idea de esta relación y de lo claro que esto resulta al verlo frente a ellos que me parece más que emocionante hacer una película así y por supuesto las dos mujeres tenían un don maravilloso que podían permanecer aisladas y al mismo tiempo que millones de personas estuvieran muy contentas de que estuvieran ahí ¿alguno otra? albert porque incluso cuando hablamos de una comercial que estuvieran filmando un documental porque no habéis hablado de actores no habéis hablado de una mujer que que me 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 tengo que remontar muy atrás en el frente del oeste que es una película antiguerra y hubo una representación basada en un libro del mismo tema y del mismo autor ¿cuál era la pregunta? si la buena ficción es buena pero no tengo el tiempo de ver películas de otros ya sea de ficción o de no ficción pero de repente no me puedo resistir y creo que me atraen muy mucho las buenas películas ya sea de ficción o de no ficción ¿hay otra pregunta más abajo? ¿hay otra pregunta? si no voy a decir otra cosa un amigo mío un productor de películas decidió que sería interesante y esto fue hace muchos años cuando solo se hacían películas de 16 milímetros y las de 35 milímetros eran necesarias para las películas de Hollywood entonces él quería empezar a filmar en 16 milímetros y mostrarlas en los cines entonces él reunió a media docena de cineastas y sugirió que hiciera cada uno una película de 15 o 20 minutos una película que se lleva a cabo en París y el título de la película iba a ser París visto por y él pensó que sería perfecto para Jean Ducardard que me tuviera como camarógrafo para esta película y cuando sugirió y dijo bueno voy a filmar en dos días envíalos entonces yo llegué con mi cámara de 16 milímetros que era muy especial en ese tiempo y una persona de sonido y me dijo mira tengo todo ya puesto la iluminación los actores saben que van a hacer precisamente pero no te voy a decir nada más solo vas a presenciar la escena fílmala como te parezca adecuado bueno lo filmé suficientemente bien porque dijo que que yo era el mejor camarógrafo de Estados Unidos y funciona muy bien y si hay que hacer algo en ficción hay que hacer algo así tiene ese toque de documental porque las personas no saben lo que va a suceder después pero la intención de hacerlo bien es importante entrar y salir en el momento adecuado porque es la manera como lo hace uno en la vida real entonces tal vez puedas ver la película con esa idea en mente y hacer una película así y vas a tener lo mejor de dos mundos gracias gracias bueno gracias Gracias.